Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a mi canal Universo Psíquico. Yo soy Elizabeth y hoy voy a contarte qué significa soñar con agua, bien sea de un río, bien sea de un laguito o de un inmerso mar, como este hermoso mar mediterrano que tengo a mis espaldas, qué mejor lugar para contarte acerca de lo que significa soñar con el agua. Recuerda que puedes suscribirte gratis a mi canal haciendo clic en el botón rojo que dice suscribirse que está aquí abajo del video. Bien, importante saber que el agua en los sueños en términos generales representa los sentimientos, recuerda eso, los sentimientos y también las emociones que tienen que ver prácticamente con lo mismo. Tiene unas variantes que ya te explico más adelante. Cuando tú sueñas con el agua, tienes que mirar qué tan clara o oscura está el agua, tienes que mirar en ese sueño si esa agua está turbulenta, se está moviendo mucho o está muy tranquila. El agua está representada en las cartas del tarot como las copas, es decir, ¿en dónde ponemos el agua? Por supuesto que en una copa. Si estamos totalmente solos o solas en el sueño, es que nadie nos está acompañando, no tenemos ninguna persona alrededor, y soñamos con agua, los sentimientos están relacionados con nosotros mismos. Digamos que no tiene que ver nada que ver con otras personas alrededor. Y después de eso tienes que ver si en ese sueño estabas o con tu pareja, o con tu madre, o con alguno de tus hijos, o con compañeros de trabajo, porque así el mismo sueño te está diciendo, bueno, esos sentimientos están relacionados con emociones o sentimientos que no están claras con tu pareja, si sueñas con tu pareja, emociones o sentimientos que están relacionados con un hermano o una hermana, tu padre o tu madre, si sueñas con alguno de ellos, y así sucesivamente. Si son compañeros o compañeras del trabajo, tiene que ver con personas en el trabajo con quien tienes algunos conflictos o situaciones emocionales que tienes que resolver. Recuerda siempre las emociones. Si el color del agua es cristalino, totalmente hermosa, que tú dices, uy, qué bello, se veía tan cristalino, tan pura, que yo podía ver incluso en el fondo del lago, en el fondo del mar, es un sueño que te está diciendo que vienen emociones hermosas, sentimientos divinos a tu vida. ¿Qué quiere decir eso? Son muy buenas noticias, momentos muy agradables que vas a vivir de emoción y de sentimientos con la pareja o con la familia principalmente. Buenos momentos en el trabajo. Este es un sueño que también nos está diciendo que tienes muy claras tus cosas. Recuerda, si sueñas que estás solito o solita, te está diciendo que vas a pasar por un momento muy lindo de tranquilidad, porque a veces pasa que nosotros estamos muy bien con todo el mundo, pero tenemos fobias o adicciones que no nos permiten estar en tranquilidad, donde vivimos muy nerviosos o nerviosas sin ninguna razón. Entonces, el sueño de esa agua tranquila nos está diciendo que en una época de tranquilidad vas a poder resolver esos conflictos que tienes contigo mismo, contigo misma, y todo va a estar muy bien. Por el contrario, si el agua está muy turbulenta, si se está moviendo de manera muy fuerte, justamente el sueño te dice ya es hora de que enfrentes esos problemas o situaciones y conflictos que estás viviendo en este momento. Busca ayuda, habla de ellos, resuelve el problema con las personas correspondientes. Por ejemplo, si estás en el sueño con un agua medio turbulenta, bien fuerte, con una persona que es tu pareja, entonces es un sueño que nos está diciendo hay un conflicto de pareja que ya no puedes controlar más, es decir, no puedes ni siquiera aplazar, es hora de hablar, es hora de resolver el problema. Y si no lo puedes resolver con tu pareja, busca ayuda profesional para que puedas enfrentar la situación. Recuerda que los sueños siempre tienen solución, siempre nos está diciendo lo que hay que hacer, que en este caso, pues las personas con las que hablamos de emociones son las personas de terapia especializada, los psicólogos o las psicólogas. Regálame un like si te ha gustado este video y compártelo en tus redes sociales y con todos tus amigos y amigas, eso me serviría muchísimo. Recuerda que soy Elizabeth, a mis suscriptores muchísimas gracias por apoyar mi trabajo. Les envío un beso muy grande, un abrazo gigante y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.